Música Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Coqueta voy por ti, soy tu antiguo, tu veneno Y voy a devorarte aunque tu pa' y me ponga freno Yo soy tu gato y tú me amó la heno Y si tu nombre lo rebulea, lo rifle suelo Coqueta, a fuego lento te sedúe Empezaba las movadas, te indúe Coqueta, te beso el cuello y tú ruge ¿Crees que tú aguante el empuje? Coqueta lentamente, te estoy cazando Yo soy el padre, lo sigo matando Tu amigas del correo, me están tentando Yo doy pa' todas, yo estoy vivo y perreando Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Looney tú, síguelo matando Estamos vivos y perreando Lomo Salve te está cazando Estamos vivos y perreando Y la gato buena la está montando Estamos vivos y perreando Amigas del correo, me están tentando Estamos vivos y perreando Coquete a tu coqueto, te está cazando Looney Al cual del cuerpo que te está tirando Ponte Mira que rolo le estamos pasando Y de parte estamos vivos y perreando Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mi Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Héctor y Tito Looney, tú y no llega Como te barrieron las melodías locas No te asombres Que con esta se pare a los niños de los hombres Tranquilo Son 10 años Bateando pa' 400 Te estoy pasando el rolo Looney De a los que se dire De a los que se dire Flow Music ¡Toma! ¡Coiote! Apunto otra más en la lista ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.